Hola amigos de Comunidad Biker, estamos en los montes de Agridulce y aquí vemos que la basura de los universitarios sigue estando aquí. Aquí se ve la basura, ahora ya esparcida por el viento, es una pena, pero ahí está. Aquí se ve. ¿Quieres? No se ve el agua, no se ve el agua, no se ve el agua, ya se ve el agua. El escalon ese no lo meto yo ahí los pedales, que buena zanja de ahí, si cabe, pero da miedo. Cabe la tuya a lo mejor. Si cabe Paco, te digo yo que cabe. Sobra. O pasas con mucho cuidado o metes un leñazo. Ese es el problema que te puedes caer, pero si te echas por el lado no. Si va a un túnel, si. No estoy seguro, pero creo que si. Oye, 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 cuidado a la camioneta. Venga, 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 venga. Venga, venga. Quieres bajar rambla o quieres salir? Subimos por aquí? Depende lo que quieres. Yo que se, yo no tengo ganas ni de dar trastazo. Esta rambla no mola, esta rambla es muy trastazo. Derecha Si quieres saltar entrepreneurs su Vamos, si, para la derecha y me salimos por el campo de tiro, que podía, había una rapilla. ¿A la derecha ahora? Si. Esto sale al campo de tiro. Y ya está. Y ya está. Esto parece que está intransitado. Sí. Esta senda pequeña, corta. La vía verde la tenemos detrás. La ribera de Molina la tenemos enfrente. Molina de Segura la tenemos a la derecha. Y ahora vamos hacia la ribera. Adiós. Gracias.